No me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a la tabuca, me voy, vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola un saludo para todos, aquí comienza Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad, 12 años al aire Y llegó la gran final del fútbol en Colombia Ya se hizo el sorteo de Adi Mayor Y las llaves quedaron de la siguiente manera América en frente a Atlético Nacional La otra llave es Junior frente al conjunto Deportes Tolima Una tercera llave con Deportivo Cali frente a Segura de la Actuidad Y una cuarta llave Independiente Santa Fe Que es rival frente al conjunto Deportivo Pasto América en esta llave de cuartos de final Comienza de local este sábado en el Pascual Guerrero 8 de la noche y cierra en condición de visita Eso me parece bueno para América Porque para mi concepto América es mejor visitante que local Juega mejor a la pelota, más suelto, más práctico, más sólido Mucho mejor el fútbol de América por fuera Que en su estadio olímpico Pascual Guerrero Ya vamos a hablar de las bajas, las altas, las bajas que América tiene Para afrontar esta final Recuerden las fechas, 21 de noviembre Este sábado 8 de la noche, América Nacional en Pascual Guerrero 29 de noviembre el juego de vuelta en Medellín Después 6 y 13 de diciembre Los partidos de la semifinal Y posteriormente la gran final por el título Del fútbol colombiano en esta temporada 2020 El 20 y 27 de diciembre Toda esta información a nombre de Café Águila Roja Calidad certificada Igualmente estamos con Almacenes Baratillo Medellín Que vende todo barato Y desde ya usted puede separar la pinta de fin de año Igualmente estamos con Neal Televisión Y Maxi Eventos Quique Grabamos todo tipo de eventos en Cali Y todo el departamento del Valle del Cauca Marcando el 334-46-72 Este programa Furia Roja TV Todos los miércoles y los días jueves a las 9 de la noche Tenemos nuestro en vivo, nuestro Facebook Live Con Marta Escarlata, con Julián y con Nelson Sánchez Recuerden que así nos ubican en todas las redes Como Furia Roja Televisión O Furia Roja TV En todas las redes donde ya pasamos hace rato De 100 mil seguidores Bueno, hablamos de América La primera pausa Y ya venimos para hablar del campeón colombiano Del equipo rojo Porque a mitad de semana Tenemos la Copa Colombia en Bogotá 8 de la noche, América Santa Fe Pero la verdad, lo que más nos interesa Es hablar de la gran final Del fútbol profesional colombiano De nuestra liga Donde hay 8 equipos clasificados Donde se van a jugar 4 llaves 4 series O mata-mata Y ya venimos Pausa y regresamos Para seguir con todos ustedes A continuación en Furia Roja TV Somos la tarjeta de descuentos Número uno en servicios de Colombia Nuestra tarjeta está dirigida a toda la comunidad Protegiendo la salud La vida Y el patrimonio familiar Contamos con una red de salud De servicios salud Y servicios diversos Que ofrecen soluciones A muchas actividades diarias Para la familia En nuestra tarjeta Gran Red Encontrarás servicios y productos Con descuentos sorprendentes Obtenidos a través de convenios Con diferentes entidades Y profesionales de reconocido prestigio Por un valor único anual Adquieres el plan que deseas Nuestro Basic Plan De 100 mil pesos Permite afiliar hasta 5 personas En Classic Plan 135 mil pesos Afilias hasta 8 personas Y Premium Plan Por solo 195 mil pesos Puedes afiliar hasta 10 personas Además Contamos con Call Center Dispuesto para agendar tu cita Si deseas una visita De nuestros ejecutivos comerciales Comunícate con nuestra línea De atención al cliente 370-3503 Y 312-766-5460 Ingresa a www.tarjetagranred.com Para que tengas acceso A nuestra gran red de servicios Cubrimos los departamentos Del Valle del Cauca Eje Cafetero Cauca Caquetá Y Huila Gran red El compromiso de cuidarte Gracias por seguir con nosotros En Furia Roja TV Hablamos de América Bueno, ¿Cómo llega América Para la final? El grupo no está completo Para el partido Este sábado 8 de la noche Frente a Atlético Nacional No va a estar Carrascal Por expulsión Y tampoco estará El argentino Segovia Por acumulación De 5 tarjetas amarillas Pero Regresan a formación Regresa Graterol Que estuvo con Selección Venezuela En esta fecha eliminatoria Lo mismo que Aldair el atacante Peruano O sea que Hay 2 Que son ausentes Y 2 que regresan Los de selección Que no pudieron estar En la fecha pasada El fin de semana pasado Cuando América Perdió en condición local En el Pascual Guerrero Frente a Seguro En la equidad ¿Eso qué quiere decir? Que el grupo Hasta ahora Está O sea, el técnico El argentino Conserva la base Va a estar Graterol En portería Graterol regresa Para ser el arquero Titular Por ahora Ureña Como lateral derecho Porque Arrieta Está en proceso De recuperación Del COVID-19 La pareja de centrales Ahí viene El primer interrogante ¿Con quién Marlon Torres? Marlon Torres Con Ortiz Considero yo Con Pablo Ortiz El central 20 años Torres y Ortiz Como centrales Y por izquierda Alwin Velasco La línea de 3 En este caso No está Carrascal Por expulsión Sería el mono Felipe Jaramillo Con Luis Paz Que tiene 4 amarillas Y por izquierda Carlos Sierra Jaramillo Paz Y Sierra Y los 3 ofensivos Jesús Cabrera Adrián Ramos Y Dubán Vergara Para mí esa va a ser La formación Titular de América Esperando que en esta Semana larga No suceda pues Algo especial Pero esa es la formación El grupo base El equipo tipo El equipo A De América Para recibir en el Pascual Este sábado 8 de la noche A puerta cerrada Sin público Al conjunto Atlético Nacional Para mí la verdad De los 4 equipos Que están arriba O los que quedaron arriba En la tabla de posiciones Porque América fue séptimo El equipo más flojo El rival más débil Es Atlético Nacional Y América debería Llegar a la semifinal Ahora Si vamos a hacer un juego Un ejercicio Que espero yo Que de esta llave Pase América Por supuesto Eso es lo que quiero Como periodista Y como Vallecaucano De la otra llave Junior Tolima Pues yo veo A Junior Por su experiencia Aunque Tolima Hizo una gran campaña Con Hernán Torres Pero para mí La semifinal va a ser América Junior Por este lado Por el otro lado Que miro Que observo Que analizo Deportivo Cali Equidad Cali semifinalista Y la otra llave Santa Fe Frente al conjunto Pastuso Veo a semifinalista Santa Fe Entonces las semifinales Para quien les habla Para el Tigre Morales Serían América con Junior Y Cali Frente a Santa Fe Y quiero Una gran final Vallecaucana Que sería la primera En la historia Por un título Por una estrella Sería la primera vez Que tenemos una gran final Del fútbol colombiano Con equipos de la región Con sabor a Chontaduro A Pandebono A Champús Eso es lo que quiero Una final América Deportivo Cali En el Pascual Y en Palma Seca El 20 y 27 de diciembre Ojalá se dé Aunque la forma de terminar La fecha 20 No fue buena Porque América Perdió En el Pascual Y Deportivo Cali Cayó goleado En condición de visita Con Águilas Doradas De Río Negro Y eso no es buen augurio No fue bueno Para empezar Esta gran final Aunque los equipos Esta semana Tuvieron competencia En la Copa Colombia Esperemos lo mejor De América En este inicio El sábado Que sea con pie derecho Jugando bien Y ganando Es que Eso es una pregunta Para el argentino Para el poeta El técnico de la América Menos verso Y más fútbol ¿Por qué América Se siente mejor De visita Que de local? ¿Por qué América Expresa mejor El fútbol De visita Que en condición local En el barrio San Fernando? Una pregunta Que queda ahí Suelta en el aire Para el técnico De la América Pausa Y ya seguimos Con todos ustedes La nombre de almacenes Baratillo Medellín Ropa barata La lata Baratillo Medellín Vende todo barato Y cacharrería Y Cacharrería Variedades Medellín Que tiene toda la juguetería Para esta temporada De fin de año Igualmente Café Águila Roja Calidad certificada Que bien cae a esta hora Y a cualquier momento Un exquisito tinto De Café Águila Roja Neal Televisión Y Maxi Eventos Quique Graba todo tipo De eventos Social, cultural Y empresarial En esta temporada De reactivación Y temporada De época De fin de año Marque ahora mismo El 334-46-72 Pausa Y seguimos En Furia Roja TV Omniwoman 40 Plus Supreme Fem y Ego Mint Se fusionan Y florecen En el nuevo Fem Plus Sabor Durazno Además Los fitoestrógenos En el extracto De flor de lúpulo Pueden colaborar A reducir La intensidad Y frecuencia De los sofocos Así como ayudar En el proceso De bochornos Que aparecen Durante la menopausia Las isoflavonas En el extracto De soya Pueden contribuir A la interacción De receptores Del estrógeno Y a la unión De proteínas Por su aporte De nutrimentos Y antioxidantes Es ideal Para todas Las etapas De la mujer Nuevo Fem Plus El que sí Entiende a las mujeres OmniLife Gente que cuida A la gente Felicidad Felicidad Es todo aquello Que se brinda Sin reservas Una flor Un beso La ternura Del amor La Navidad Es todo aquello Que nos hace Recordar Que la vida Es bella Que diciembre Es amor Navidad Pensando De montar Tu negocio Eres un micro Empresario Tenemos precios Especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos almacenes Baratillo Medellín Vente todo barato América Vamos a jugar Yo debo Todo otra vez Ya nada A mí me interesa Solo venir De abrir Ese color Es carlata Que me pone tan feliz Lo sigo de corazón Sin él Sin él No puedo vivir Vamos, vamos En carlata Yo te sigo Y te quiero Despechada Esa loca De aleta Te vayas Te llevo En el pecho Vamos, vamos En carlata Vamos Con capa huevos Por esta camiseta Se deja la vida Para ser primero Gracias Por continuar Con nosotros En la mejor noticia La mejor información De la América Aquí en Furia Roja Televisión Este jueves 9 de la noche En el en vivo Nuestro Facebook Live Estará Cristian Arrieta El lateral derecho De la América Que por ahora Se recupera Y esperemos que América Lo pueda tener Para la gran final De la Liga Colombiana Él fue reportado Hace una semana Con COVID-19 Con coronavirus Y está en proceso De recuperación Aislado En su domicilio Esperamos que se recupere pronto Para que pueda jugar Los próximos partidos Con América Por ahora se perdió El juego Frente a Quidad Y frente al conjunto Independiente Santa Fe Dos noticias Que son buenas Para la afición americana O dos noticias Una buena Y una Digamos que no fue Tan bien recibida Por la fanaticada roja En todo el país La primera es que América Tendrá una moderna Sede deportiva Ya empezaron obras En Cascajales Sede deportiva América tendrá Una sala de prensa Que ya quedó lista La veremos La veremos el próximo año Cuando podamos ingresar A la sede En entrenamiento De la América América tendrá Una nueva oficina Nueva sede administrativa Que llevará Como nombre Por nombre Gabriel Ocho Uribe Lo mismo Que un nuevo Departamento médico Y unas construcciones Para modernizar La sede de la América En los últimos días De lo de Guimaraes Se anuncia el regreso De Guimaraes A Colombia Pero al banquillo técnico De Atlético Nacional Y se prendieron Las redes sociales Con la polémica Si está bien o no Que Guimaraes Regresa a Colombia Pero al principal rival Que América tiene A nivel nacional Vamos a hacer una pausa En Furia Roja TV Con Almacenes Bartillo Medellín Con Neal Televisión Y con Maxi Ventos Quique Con Café Águila Roja Calidad Certificada Pausa y regresamos Para seguir hablando De la gran final Del fútbol colombiano Y el visto El visto bueno O por qué no El concepto El pensamiento La opinión De los hinchas De la América A través de Marta Escarlata Que tiene la voz del hincha Con todos ustedes En Furia Roja Televisión Omniwoman 40 Plus Supreme Fem y Ego Mint Se fusionan Y florecen En el nuevo Fem Plus Sabor Durazno Además Los fitoestrógenos En el extracto De flor de lúpulo Pueden colaborar A reducir la intensidad Y frecuencia De los sofocos Así como ayudar En el proceso De bochornos Que aparecen Durante la menopausia Las isoflavonas En el extracto De soya Pueden contribuir A la interacción De receptores Del estrógeno Y a la unión De proteínas Por su aporte De nutrimentos Y antioxidantes Es ideal para Todas las etapas De la mujer Nuevo Fem Plus El que si entiende A las mujeres OmniLife Gente que cuida A la gente Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado Por ser El almacén De todos los Vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos Todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios Especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Vente todo barato Felicidad Es todo aquello Que se brinda Sin reservas Una flor Un beso La ternura Del amor La Navidad Es todo aquello Que nos hace recordar Que la vida Es bella Que diciembre Es amor Navidad Aquí la roja Navidad Aquí la roja Navidad Señores Vamos cerrando Furia Roja TV Recuerden con nuestro programa Es todos los días miércoles Y nuestro en vivo Los días jueves a las 9 de la noche Cámara producción de Nelson Sánchez El Tigre Morales Con ustedes las mejores noticias El mejor contenido de la América Por eso tenemos 12 años al aire Furia Roja TV Este es el programa 100% de la América Para hinchas de verdad 12 años al aire Estamos cerrando muy bien Esta presente temporada 2020 A pesar de la pandemia Nos seguimos cuidando Y nos quedamos en casa Bueno Cerramos La invitación para la gente de la América Que nos acompañe los jueves A las 9 de la noche En nuestro en vivo El invitado de esta semana Es Cristian Arrieta La semana pasada tuvimos A Fuad Masiri Hablando de la América Y Selección Colombia Tuve una gran aceptación Y esperemos que esta semana No sea la excepción Con Arrieta Entrevistado con Julián Y con Marta Escarlata Un abrazo para todos Nos retiramos Recuerden El apoyo para América La buena vibra La buena energía Para que América Empiece con pie derecho Como tiene que ser Esta gran final De fútbol colombiano Este sábado 8 de la noche En el Pascual Guerrero América Anteatlético Nacional Nos vamos Aquí está Marta Escarlata La voz del hincha A continuación Con todos ustedes En Furia Roja Televisión Bueno Y se vienen los playoff De la liga colombiana Donde a América Le tocará enfrentarse Con Nacional Ambos equipos Donde no han demostrado Jerarquía Y hablando de América Que es del que nos interesa Un equipo Donde no ha tenido Un juego No ha tenido Una coordinación Como equipo Y pues que realmente Nuestro técnico Juan Cruz Real No ha tenido Buena lectura De los partidos Ni mucho menos De los cambios Ni de las posiciones De los jugadores Que ha tenido Porque los resultados Hablan por sí solos Pero bueno Vamos a empezar Desde cero América debe Entender Que no solamente Es la liga La que se va a llevar La quinceava estrella Sino Que una amplia Posibilidad De retornar A la copa Libertadores de América Así que lo que esperamos Los hinchas Es que este América Vaya con mente ganadora Porque lo ha demostrado En el Atanasio Y es un equipo grande Así que a los jugadores Le deseamos Lo mejor Y lo mejor Que nosotros tenemos Los hinchas Es corazón Y sudar la camiseta Y amar Lo que están jugando Y por lo que están jugando Así que Los mejores deseos Para este América Recuerden que ya el pasado Ya está pisado Lo que viene es nuevo Y eso esperamos Que tenga mentalidad ganadora Y que Juan Cruz Por fin Haga una buena presentación En lo que resta De estos partidos Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad